La rana, la más esperada. Esperando a la rana. Sí, los niñitos de este colegio de verdad que estaban súper emocionados, ilusionados, esperándonos. Y bueno, la rana que la apachurraban. Mi cara de resaca, por Dios. Miren el letrero que encontramos cuando llegamos. Ahí está la profesora Margarita explicándonos cómo así es que los niños se habían encariñado tanto con el personaje, que ahí lo tengo yo en la mano, pero que cobraba vida por momentos, a vida autónoma. Sí, y también dedicaron, escribieron una, compusieron una canción para Renato. La rana está ahí metida entre el codo y el cuerpo. Ay, de verdad que ver esas caritas de alegría, de felicidad. Sí, de verdad, conmovedora. Increíble, muy emotivo. Y el interés y el cariño. Y por cierto, gracias también a Juliana Oxenford, que colaboró con los regalos que pudimos llevarles a los chicos de Carabayllo. Sí, fue un equipo pequeño, pero de verdad con mucho corazón. Y sí, fue bastante emotivo. Y también compusieron este tema, ¿verdad? Ahí está Matías, mira, tu hijo. Ahí está el amigo de Karen también. Darwin, Darwin. Darwin. Y yo le decía Edwin, me pasé el día creciéndole Edwin. Se llamaba Darwin, un abrazo para Darwin Edwin o Edwin Darwin. Estuvimos compartiendo. A mí lo que me llamó la atención fue que cuando vimos, bueno, el letrero que le habían creado a la ranita, ¿no? Ahí está. Ahorita la vamos a mostrar. Aquí está. Por favor, ya saque de eso. Ahí estamos escuchando. La nuestra y la de la rana. Y acercarnos un poco a otra realidad y compartir con gente con la que quizá de otra manera, gracias al programa, no hubiésemos tenido posibilidad de conocerla. ¿Qué? Cójate. Sí, que es muy contento. Es asociado. Ha sido realmente una bonita experiencia. Así que les deseamos a todos una feliz Navidad. De verdad que han sido los abrazos más sinceros que he recibido en mi vida. Nuestra señora del bosque. Nuestra señora del bosque. Aquí tenemos también a nuestra asistente. Ay, Dios mío. Aquí Vanessa. Aquí Vanessa también nos ha ayudado el día de hoy. Ahí la saludamos. Saludamos también a Darwin que nos ha ayudado hoy. Hola chicos, gracias. Y nos ha ayudado también Matías. Un aplauso para Matías. Bravo. Un abrazo Matías. ¡Gracias!